Con estos operativos, la policía entrega un balance positivo en la labor que se realiza contra la delincuencia en Tuluá y en la jurisdicción del segundo distrito de policía. También se anunció el apoyo que se brindará en diferentes municipios durante este puente festivo. Dos bicicletas y tres motocicletas recuperadas en el transcurso de esta semana, 11 capturas por delitos asociados al microtráfico, dos operaciones en contra de las estructuras criminales y también la captura de dos homicidas. Uno de ellos, pues que haya matado dos hermanos, haya ultimado dos hermanos y la otra se da por un requerimiento judicial en el municipio de Tuluá. Muchas veces los robos, sobre todo de las motocicletas, no obedecen a tracos, a mano armada, sino que en algunas ocasiones es por descuido de los mismos propietarios. Sí, realmente esa modalidad de alado, las personas se confían, dejan su motocicleta al momento de tomar los alimentos, entrar a una oficina. Sucede mucho a las afueras de esos sitios donde se generan pagos de cuentas, bancos y demás, que las personas creen que no se van a demorar, dejan su motocicleta, pero realmente este delito puede ocurrir en cuestión de minutos. En uno o dos minutos se le pueden llevar su motocicleta. Entonces el llamado también es decirle a las personas que tienen que tomar un cuidado con sus objetos personales, especialmente los automotores, y dejarlos en parqueaderos legalmente autorizados para el mismo. Mayor, ¿cómo será el trabajo de la Policía Nacional durante este fin de semana que llega con puente festivo? Pues realmente tenemos muchos servicios en el municipio de Tuluá y también en apoyo a municipios cercanos que hacen parte del distrito, inclusive apoyando otras actividades que hay en otras jurisdicciones, como las fiestas de Palmira, tenemos eventos en Guazanó, tenemos eventos en Barragán, tenemos eventos en La Cabalgata en Sevilla, tenemos un evento en La Cabalgata, perdón, en Andalucía. Entonces son diferentes partidos de fútbol en el Palma Seca. Entonces realmente bastante trabajo y esperamos cumplir con todos los requerimientos que tenemos ciudadanos y sin ir a descuidar la seguridad ciudadana en el municipio. ¡Gracias!